...como el aerotren francés, sino que vuela sobre las vías gracias a la levitación magnética. Un elemento de ingeniería mágico que habría sido imposible sin uno de los grandes innovadores de la ciencia. Michael Faraday nació en 1791 y era hijo de un herrero. No tendría la oportunidad de estudiar, pero consiguió revolucionar el mundo. Su laboratorio original aún existe en la Real Institución de Gran Bretaña. Y el físico Andrew Steele está comprobando cómo el descubrimiento de Faraday dio lugar a la levitación magnética. El elemento de Faraday revolucionó nuestra forma de entender la relación entre la electricidad y el magnetismo. Algunas de las cosas que podemos hacer gracias a este entendimiento es un electroimán. El electroimán se compone de una bobina de alambre. A los extremos del alambre hay que conectarlos a una levitación. Y por último, para magnificar el efecto magnético hay que colocar un trozo de material, por ejemplo un hierro, en mitad de animal. Vamos a conectar esto. Y para demostraros que es magnético, podéis comprobar que aun siendo extremadamente sencillo, podemos conseguir que el electroimán se pegue. Otro dato importante es que si queréis usar unos electroimánes para la levitación, solo hay que cambiarle la fuerza. Y eso podemos hacerlo sencillamente cambiando la corriente eléctrica que pasa por los imanes. Podemos bajar la corriente y hacer que la tracción sea mucho más féril, o aumentar la corriente y hacer que la tracción sea mucho mayor. No solo podemos ajustar o encender y apagar los electroimanes a nuestro gusto, sino que son mucho más potentes que los imanes comunes. Si queréis hacer levitar un tren, vais a necesitar un electroimán bastante potente. Y la verdad es que nos electruimos el tiempo, este pequeño, es suficiente para suspender todo mi cuerpo. Y sorprendentemente necesita muy poca corriente eléctrica. La verdad es que hay menos flujo eléctrico por esto que por un cafetador de pelo o por una cafetera eléctrica. El flujo eléctrico ya está pasando por este electroimán. Si lo conectamos con el trozo de metal que tengo por detrás, debería tener la suficiente fuerza como para levantarle del suelo. Ya lo veis. En el maglet de Shanghai hay un montón de potentes electroimanes instalados justo debajo de los vagones.